Vamos a aprender a multiplicar monomios Primero hay que recordar que un monomio es un solo término algebraico como este o como este aquí estamos multiplicando este monomio por este monomio el paréntesis indica multiplicación lo primero que hay que hacer es multiplicar los signos como aquí no hay ningún signo es como si hubiera un signo más y aquí un menos recordemos que más por menos es igual a menos luego 5 por 2 es 10 entonces hasta ahí tendríamos un menos 10 después ponemos la primera letra que en este caso es la x y hay que sumar los exponentes de la x que está aquí con la x que está aquí sería 3 más 2 es 5 entonces quedaría x a la quinta lo mismo hacemos con la y vamos a poner la y y vamos a sumar el 2 con el 4 que quedaría y a la sexta y eso sería todo vamos a ver otro ejemplo vamos a multiplicar este monomio con este monomio entonces igual que antes hay que multiplicar los signos sería menos por menos da más 3 por 2 es 6 entonces ponemos el 6 sin el signo más ya que hay que recordar que el signo más no se pone al inicio solamente el medio después ponemos la m y hay que poner el resultado de sumar los exponentes que en este caso sería 2 más 3 es 5 entonces quedaría m quinta después la n a la cual también hay que sumarle los exponentes cuando no tenga ningún exponente es como si hubiera un 1 aquí entonces sería 1 más 2 3 quedaría n al cubo y finalmente la p que sería bueno perdón seguiría la p que bueno como aquí no hay ninguna otra p esta simplemente se pasa como p sexta y lo mismo la q como acá no hay ninguna q se pasa la q es importante hay que poner todas las letras sin importar si están aquí o aquí las que no tengan letras en los dos pues simplemente se pasan y cuando están en los dos lugares hay que sumar los exponentes como hicimos antes con la m y la n entonces como ven es sencillo multiplicar monodios intenten ustedes realizar estas multiplicaciones